Señor, Tú lloraste sobre Jerusalén porque no conoció el día de Tu visita. Ahora, Tú lloras sobre este mundo, sobre nosotros, porque te hemos rechazado. Porque Tú eres el único Salvador y acogiéndote tenemos la salvación. Pero el mundo se ha vuelto indiferente, más aún, hostil a Tu nombre. El mundo rechaza la cruz, Tu cruz y toda cruz, y nosotros, los más próximos, perdemos el fuego y no somos luz, no somos sal de la tierra, y los otros te desprecian. Tú nos llamas a la viña, Tú nos llamas a participar de Tu obra de salvación, nos invitas a dejar las comodidades y a mirar la destrucción que nos rodea, quizás que está hasta en nosotros, en nuestras casas. Queremos seguirte, queremos tener la fuerza de la fe arrolladora, de la fe firme, como los discípulos te clamamos. Señor, aumenta nuestra fe, fe en el poder de la oración y de la adoración, que toca Tu corazón de Dios omnipotente y misericordioso. Basta solamente que te invoquemos, que creamos en Ti, y el llanto del mundo se transformará en canto de alabanzas y de esperanzas. Reparación e intercesión Que este tiempo de adoración sea también de reparación y de intercesión. Por eso te presento, Señor, reparo y ruego, por los que son indiferentes a Tu amor, a Tu perdón, a Tu llamado y a Tu cruz, por los que sin saber lo que hacen, matan la vida en ellos, y por todos los que sabiéndolo, cometen abortos y participan de ellos. Por los que han legislado y legislan en contra de Tu ley, en contra de la vida, del amor, de la verdad, de la bondad, de la belleza. Reparo e intercedo ante Ti por aquellos que cometen todo tipo de violencia, y ruego por sus víctimas, por los que roban a otros su dignidad, por los que blasfeman, profanan, cometen sacrilegios y te ofenden gravemente. Por aquellos que consciente o inconscientemente están bajo el poder de Satanás, sumidos en la oscuridad de la droga, de la pornografía, y lo que llaman erotismo, de la avidez de poder y del dinero, y de vicios de todo género. Por los que son, dentro y fuera de la iglesia, causa de escándalo. Por los que abusan sexualmente de niños y adolescentes, y también de mujeres indefensas o explotadas. Ruego por los enfermos, su familia, y las personas que los asisten. Ruego también por todos los sufrientes, Las personas en soledad, en abandono, deprimidas, angustiadas, gravemente confundidas, obsesionadas al borde del suicidio. Por los que padecen de fobias y de miedos. Por los enfermos desahuciados. Por los que han perdido toda esperanza. Por los que no tienen fe y están devastados. Por quienes han perdido a las personas que más querían. Por todo dolor y miseria. Por las almas de los muertos, que deben aún purificarse. Dales a todos los vivos la luz de un nuevo día, y sánalos. Y a los que han muerto, que puedan contemplar tu rostro, y gozar de la vida eterna. Alabanzas, bendiciones, acción de gracias. Como el salmista, mi alma tiene sed de ti, del Dios viviente. Sed de tu presencia, de tu amor, presente en esta adoración. Tú me abrazas y yo quiero alabarte. Alabarte y darte gracias por todos tus beneficios. Sea Señor alabado y agradecido, porque tú estás con nosotros y por nosotros. Te alabo porque eres el Señor, el autor de la vida, te doy gracias por mi vida, por la vida de las personas que más he querido y quiero, por todas las personas. Te alabo porque tú nos das la paz y la vida, la vida en abundancia. Sea Señor bendito y alabado, y se dé gracias a tu nombre, porque por ti tenemos la vida eterna, porque tu llanto, tu dolor, tu pasión, tu muerte, se han vuelto gozo sin fin para mí. Te alabo y te bendigo porque nos das la paz, la única y verdadera paz, porque tú nos sanas de toda herida de pecado, nos sanas de las heridas de la muerte, de las ofensas y humillaciones. Tú eres nuestro Salvador. Te alabo porque siendo tú, Dios, nos llamas a tu intimidad y tu amistad, y nos rescatas de las tinieblas. Gracias, oh Señor, cómo no agradecerte cada momento por la iglesia, tu iglesia, nuestra iglesia, y por tu madre y madre nuestra. Gracias, oh Dios mío, por este momento. Que mi vida sea ahora y siempre un canto de alabanza. Orar en cuatro tiempos Contemplando y ampliando lo dicho, ¿Cómo se adora? Recurro nuevamente a San Pedro Julián Neymar, quien nos dice, Orar en cuatro tiempos. Adoración, acción de gracias, reparación, súplicas. El santo sacrificio de la misa es la más sublima de las oraciones. Jesucristo se ofrece a su Padre, lo adora, le da gracias, lo honra y le suplica a favor de su iglesia, de los hombres, sus hermanos, y de los pobres pecadores. Esta augusta oración, Jesús la continúa por su estado de víctima en la Eucaristía. Unámonos entonces a la oración de nuestro Señor. Oremos con Él por los cuatro fines del sacrificio de la misa. Esta oración resume toda la religión y encierra los actos de todas las virtudes. Adoración, Si comenzáis por el amor, terminaréis por el amor. Ofreced vuestra persona a Cristo, vuestras acciones, vuestra vida. Adorad al Padre por medio del corazón eucarístico de Jesús. Él es Dios y hombre, vuestro Salvador, vuestro hermano, todo junto. Adorad al Padre celestial por su Hijo, objeto de todas sus complacencias, y vuestra adoración tendrá el valor de la de Jesús. será la suya. Acción de gracias. Es el acto de amor más dulce del alma, el más agradable a Dios, y el perfecto homenaje a su bondad infinita. La eucaristía es, ella misma, el perfecto reconocimiento. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Jesús da gracias al Padre por nosotros. Él es nuestro propio agradecimiento. dad gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reparación Por todos los pecados cometidos contra su presencia eucarística, cuánta tristeza es para Jesús la de permanecer ignorado, abandonado, menospreciado en los sagrarios. Son pocos los cristianos que creen en su presencia real. Muchos son los que lo olvidan, y todo porque Él se hizo demasiado pequeño, demasiado humilde, para ofrecernos el testimonio de su amor. Pedid perdón. Haced descender la misericordia de Dios sobre el mundo por todos los crímenes. Intercesión Orad para que venga su reino, para que todos los hombres crean en su presencia eucarística. Orad por las intenciones del mundo, por vuestras propias intenciones, y concluid vuestra adoración con actos de amor y de adoración. El Señor en su presencia eucarística oculta su gloria, divina y corporal, para no encandilarnos y enseguecernos. Él vela su majestad para que oséis ir a Él y hablarle como lo hace un amigo con su amigo. Mitiga también el ardor de su corazón y su amor por vosotros, porque si no, no podríais soportar la fuerza y la ternura. No os deja ver más de su bondad. Se filtra y sustrae por medio de las santas especies como los rayos del sol a través de una ligera nube. El amor del corazón se concentra, se lo encierra para hacerlo más fuerte como el óptico que trabaja su cristal para reunir en un solo punto todo el calor y toda la luz de los rayos solares. Nuestro Señor, entonces, se comprime en el más pequeño espacio de la hostia y como se enciende un gran incendio aplicando el fuego brillante de una lente sobre el material inflamable, así la Eucaristía hace brotar sus llamas sobre aquellos que participan en ella y los inflama de un fuego divino. Dijo Jesús, He venido a traer fuego sobre la tierra y cómo querría que este fuego inflamase el universo. Y bien, este fuego divino es la Eucaristía. Dice San Juan Crisóstomo, los incendiarios de este fuego eucarístico son aquellos que aman a Jesús porque el amor verdadero quiere el reino y la gloria de su bien amado. Modalidades de adoración Varios son las modalidades de adoración, por ejemplo, la adoración guiada en la que alguien lee textos para meditar. En este sentido, conviene siempre, agrego, que entre la lectura y lectura haya espacios de silencio. Otra forma de adoración que contrasta con la anterior es la silenciosa. Luego están la adoración continua y la discontinua, la adoración comunitaria y la personal, y la adoración eucarística perpetua. Adoración eucarística perpetua. La adoración perpetua, que es orar al Santísimo Sacramento expuesto en una custodia día y noche, y de todos los días sin interrupción, es la devoción por antonomasia, el culto terrenal que nunca se interrumpe, se une al del cielo, donde día y noche sin cesar se adora, se bendice, se rinde honor y gloria al Cordero y al que está en el trono. Sólo Jesucristo pudo adorar al Padre infinitamente, sólo Él, que era uno con el Padre, pudo estar permanentemente en actitud adorante, por eso Él, la cabeza del cuerpo místico, que somos nosotros, su Iglesia, es nuestro modelo de adoración perpetua. La adoración eucarística perpetua va dirigida a Dios y al mismo tiempo en beneficio propio y de los hermanos por quienes se intercede o quienes se acercan por el mero hecho que nosotros estamos ahí. como fieles custodios, permitiendo que las puertas estén abiertas. La adoración perpetua es la manera que tenemos de tener una respuesta constante en el tiempo hacia quien no deja de ser Dios y de amarnos de amor eterno. Es la fuente de agua viva que sacia la sed de vida de todo hombre. En tiempos en los que nuestras iglesias, por motivos de seguridad están a menudo cerradas, una capilla siempre abierta para quien quiera allegarse a cualquier hora del día o de la noche. Es un signo de los brazos siempre abiertos de Jesús, dispuesto a acoger y sanar a todo aquel que lo busca. Los adoradores que se suceden día y noche ofrecen un testimonio de fe y de amor hacia la presencia real del Señor en la Eucaristía. Este testimonio que interpela al mundo atrae a aquellos que están en la búsqueda de Dios y llama la atención a quien está lejos del Señor para que se acerque a Él. La adoración eucarística perfecta es silenciosa, sin interrupción y en un sentido es personal que trasciende lo personal para volverse comunitaria, porque crea una fraternidad eucarística de la que todos se saben miembros y viven la fe cada uno en su intimidad, pero todos formando parte de una sola comunidad de adoradores. Los adoradores reunidos y unidos en torno al Santísimo que se suceden y coinciden en el tiempo, es la figura de la vida y de los salmientos de la que nos habla el Señor, todos unidos en y a Él, permaneciendo en su amor para dar mucho fruto. La adoración perpetua nos muestra cómo ser iglesia, cómo vivir la comunión de amor en el Señor. Lo que hace única a la adoración perpetua es que el Señor es adorado día y noche, se elevan plegarias, alabanzas, se rinde honor a su majestad, se da testimonio de amor y de fe en su presencia única y se repara día y noche ante el Santísimo por todas las blasfemias, los sacrilegios, las profanaciones, las indiferencias que se cometen contra la divinidad y todo lo que es santo. Noche y día se eleva a Dios, como diría San Gregorio Nisianceno, un himno de silencio. Por otra parte, la adoración eucarística perpetua es una acción de la Iglesia y por eso toman parte todos los movimientos, todas las realidades espirituales y eclesiales están representadas. Todos nos reunimos en torno al sacramento del amor y de la unidad. En definitiva, adoración eucarística perpetua es sinónimo de Iglesia siempre abierta y del Señor siempre adorado. Esto es lo esencial y único. La capilla de la adoración perpetua es la puerta abierta al cielo que permanece abierta, es el faro de luz que orienta el camino en las tinieblas y la noche de la humanidad. Es un oasis de paz y de silencio en medio del aturdimiento y de la intranquilidad del mundo. Oración de la Adoradora a la Virgen Santísima Virgen Madre de la Eucaristía, Madre de Jesús y Madre Nuestra, tú nos invitas a acercarnos a Jesús, a su morada eucarística y a adorarlo sin cesar como tú lo adoras. Que entendamos, Madre, que en cada hora de adoración Jesucristo nos sana, nos bendice, disipa las nubes de dolor y soledad y quita nuestra tristeza regalándonos paz y amor. Acompáñanos y haz de nosotros esos adoradores que busca el Padre en espíritu y en verdad. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Amén.